La próxima vez que intente algo así, olvidaré que es una mujer. Yo no dudo mucho. Dale mi palabra de que lo haré. ¿Por qué? ¿Sabe lo que está haciendo? Estoy segura que sí. Pues entérese de esto. ¿Cuánto cree que duraríamos aquí sin esa balsa? Sin tener ese rifle, con toda la región hirviendo de indios. ¿A cuántas clases de tonta pertenece? No pertenezco a su clase. ¿A cuál entonces? ¿A la de Weston? ¿Ama tanto a esa rata que arriesgaría nuestra vida solo para evitar que le atrape? Usted jamás entendería eso. No, no lo entiendo. Tratándola como él la trató. Le diré una cosa. Le diré cómo no me trató él. Él no me trató como una golfa. Me trató como una mujer. Está bien, cometió un error. Pero si usted hubiera vivido como él vivió siempre, entre migajas y piojos, tal vez cometiera tonterías si tuviera oportunidad de hacer una fortuna. Tal vez cometiera estupideces con usted mismo. Yo no dejaría morir a un niño. Ni a una mujer. No importa que fuera una golfa. Supongo que usted jamás cometió un error. Usted es tan perfecto. Jamás cometió ninguno. Ninguno por el que no pagara, como él lo hará. De acuerdo. Usted sabe mucho sobre él. Pero él también sabe mucho sobre usted. Él sabe todo sobre usted. Si él cometió un error con usted, cuando menos no fue a homicidio. ¿A qué se refiere con eso? Usted sabe a lo que me refiero. Él sabía dónde estuvo usted. Él sabía de dónde vino y lo que hizo. Él sabía que usted asesinó a un hombre y fue a prisión por eso. Y sabía por qué fue a prisión. Porque lo mató por la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!